No me dejes poner mi Mi, mi, mi Mi, mi, mi Ya está Listo, lo hice Pues creo que no iremos a Fortnite, nena, al final Porque no me acuerdo de la mía Tú te puedes crear una Yo puse mi email y no me salió Pero puse mi número de teléfono Y salió el email después Pero Ya Lo que es como que tienes que escanear lo que te sale Lo escaneas, pones tu número de teléfono Y pones código y ya está Mi Spanish, yes Bueno, si tengo un line Porque pues Nayeli PR Tato Play Five percent No entiendo Me salen como que los amigos Y después me salen como que no Hola Mi username Nayeli PR 560 Todo minúscula En el menú el nombre que sale arriba de tu personaje Ah, arriba de mi personaje Pues Nayeli PR y un bajo 2003 Porque me salen dos nombres En la esquinita Supongo que de la izquierda tuya No lo sé Cómo es En la esquinita me sale como que El muñequito Chiquitito ese Como si fuera una foto Y me sale mi nombre Así ¿De qué te ríes? ¿De qué te estoy riendo ahora aquí? ¿Cuál es la rixa? Yo como y se me he infestado a rígito un poquito Chequea Pongo más a Leona Dame Créate El El mundo Y dame el El invite code Like El link De ahí Para yo ponerlo acá Y llame uno Hola Hola José ¿Cómo tú? De Fortnite Nayen 560 Claro Tú mejor Yo me puedo unir Sin que me invite Wow La agulita no ha dicho nada Gracias por ver el video ¿De la agulita no ha dicho nada? La agulita no ha dicho nada Solo Este, mirá, por el surbar, por verdad, surbarbal, no me sale, un poco raro, mirá, obvio, normal, creative, estoy creando el mundo, me perdí, cabrón, no sé cómo se hace, ok, bebé, cuando tú entres, le das play, cuando le des plays, le das a R1, que es para, dale para el lado, que es para invitar gente, le das ahí, y le vas a dar, a lo primero que te sale arriba, le das a la X, te va a salir un código para escanear, ¿te entiendes? El QR ese, lo escaneas con tu teléfono, entras, y lo que te dije, ¿O quiere que te lo haga con mapita? Como tú me dices, ya está, ya lo cree, A mi like yo te puedo invitar, pero no sé si... Tú me salgas. Nadie, dímelo a ella. No, ¿verdad? Pero tú me llegaste a aceptar la solicitud. Acá en PlayStation, no lo sé, no lo sé. ¿Tú estás online? Creo que no. Yo estoy en PC. Ay, ¿verdad? Por loco, pues yo te había aceptado la IK. En Epic, pero no sé, ¿y no? Find cross platform friends. Enter tag. Find... Eh, ¿qué es eso? Gamer tag. Find friends by gamertag. Nadie te llegó mi solicitud. No. No vi que me estaba hablando. Nadie, nadie dice que no es de Epic, pero que sé yo, loco. Like, ¿Quién sabe que puede haber unido a Epic? Uy, ¿tú te uniste? Ah, mira, Julieta. La Julieta se unió, cabrón. Mira la Julieta. Ah, mira. No. No. Lo logo.